Hipócritas deficientes en el deber de la oración por Jonathan Edwards ¿Invocará Dios en todo tiempo? Job capítulo 27 versículo 10 Acerca de estas palabras quisiera observar de quien se habla aquí, es decir, del hipócrita, como podrán ver si toman en cuenta los dos versículos precedentes junto con el versículo del texto, porque cuál es la esperanza del hipócrita, aunque haya ganado, cuando Dios le arrebate su alma? ¿Acaso Dios escuchará su clamor cuando venga la tribulación sobre él? ¿Se deleitará en el Todopoderoso? ¿Invocará en todo tiempo al Señor? Los tres amigos de Job, en sus discursos hacia él, insistían mucho en que él era un hipócrita. Pero Job, en este capítulo, afirma su sinceridad e integridad y muestra cuán diferente había sido su propio comportamiento al de un hipócrita. En particular, declara su resolución firme e inmutable de perseverar y mantenerse en los caminos de la religión y la justicia hasta el final, como pueden ver en los primeros seis versículos. En el texto, muestra cuán contrario a esta firmeza y perseverancia es el carácter del hipócrita, quien no suele mantenerse así en la religión. Podemos observar cuál deber religioso es, respecto al cual se describe al hipócrita en el texto, y es el deber de la oración, o invocar a Dios. Aquí se sabe algo del hipócrita con relación a este deber, a saber, que puede continuar en él por un tiempo, puede invocar a Dios por un periodo. Se afirma algo, a saber, que no es costumbre de los hipócritas continuar siempre en este deber. ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Esto está en forma de interrogación, pero las palabras tienen la fuerza de una fuerte negación, o de una afirmación que, aunque el hipócrita pueda invocar a Dios por un tiempo, no siempre continuará en ello. Doctrina. Aunque los hipócritas puedan continuar por un tiempo en el deber de la oración, es su costumbre, después de un tiempo, en gran medida abandonarlo. Al hablar sobre esta doctrina mostraré. Primero, como los hipócritas suelen continuar por un tiempo invocando a Dios. Segundo, como es su costumbre, después de un tiempo, en gran medida abandonar la práctica de este deber. Tercero, dar algunas razones por las cuales esta es la costumbre de los hipócritas. Primero mostraré cómo los hipócritas suelen continuar por un tiempo en el deber de la oración. Lo hacen por un tiempo después de haber recibido iluminaciones y afectos comunes. Mientras están bajo despertares, pueden por miedo al infierno invocar a Dios y atender con mucha constancia el deber de la oración secreta. Y después de haber tenido algunos afectos conmovedores, teniendo sus corazones muy conmovidos por la bondad de Dios o por algunos alientos afectuosos y falsa alegría y consuelo, mientras estas impresiones duran, continúan invocando a Dios en el deber de la oración secreta. Después de haber obtenido una esperanza y haber profesado su buen estado, suelen continuar por un tiempo en el deber de la oración secreta. Por un tiempo están afectados con su esperanza. Piensan que Dios los ha sacado de una condición natural y les ha dado un interés en Cristo, introduciéndolos en un estado de seguridad frente a esa miseria eterna que recientemente temían. Con esta supuesta bondad de Dios hacia ellos, están muy afectados y a menudo encuentran en sí mismos, por un tiempo, una especie de amor hacia Dios, excitado por su supuesto amor hacia ellos. Ahora, mientras este afecto hacia Dios continúa, los deberes de la religión les parecen agradables. Incluso con cierto deleite se acercan a Dios en sus aposentos. Y por el momento puede ser que no piensen en otra cosa que continuar invocando a Dios mientras vivan. Sí, pueden continuar en el deber de la oración secreta por un tiempo después de que la vivacidad de sus afectos haya pasado, en parte por la influencia de sus anteriores intenciones. Tenían la intención de continuar buscando a Dios siempre. Y ahora, abandonar repentinamente sería demasiado chocante para sus propias mentes, y en parte por la fuerza de sus propias nociones preconcebidas, y lo que siempre han creído, es decir, que las personas piadosas continúan en la religión y que su bondad no es como la nube de la mañana. Por lo tanto, aunque no tienen amor en el deber de la oración y comienzan a cansarse de él, sin embargo, como aman su propia esperanza, dudan en tomar un camino que probará que es una falsa esperanza y así privarlos de ella. Si de repente se comportaran de la manera en que siempre se les ha enseñado es una señal de falsa esperanza, se asustarían. Su esperanza les es querida, y les asustaría ver cualquier evidencia clara que no es verdadera. Por lo tanto, durante un tiempo considerable después de que haya pasado la fuerza de sus iluminaciones y afectos, y después de que odien el deber de la oración, y les gustaría dejarlo si pudieran, sin mostrarse a sí mismo como hipócritas, mantienen una especie de atención en el deber de la oración secreta. Esto puede mantener la apariencia externa de la religión en ellos durante un buen tiempo, y hacer que sea algo lento que se lleguen a descuidarlo. No deben dejarlo de repente, porque eso sería un choque para su falsa paz. Pero deben llegar a ello gradualmente, según encuentre que sus conciencias pueden soportarlo, y según puedan encontrar disposiciones y soluciones para cubrir el asunto, y hacer que en su opinión, su acción sea coherente con la verdad de su esperanza. Pero, segundo, es la costumbre de los hipócritas, después de un tiempo, en gran medida, abandonar la práctica de este deber. Se nos enseña a menudo que la aparente bondad y piedad de los hipócritas no es de naturaleza duradera y perseverante. Es así con respecto a su práctica del deber de la oración en particular, y especialmente de la oración secreta. Pueden omitir este deber, y su omisión no será notada por otros, quienes saben la profesión que han hecho. De modo que el respeto a su propia reputación no les obliga a seguir practicándolo. Si otros vieran cómo lo descuidan, afectaría enormemente su caridad hacia ellos. Pero su descuido no cae bajo su observación, al menos no bajo la observación de muchos. Por lo tanto, pueden omitir este deber y seguir teniendo el crédito de que son personas convertidas. Las personas de este carácter pueden llegar a descuidar la oración secreta gradualmente sin afectar mucho su paz. Porque, aunque en efecto, para una persona convertida vivir en gran medida sin oración secreta está muy lejos de la noción que tenían antes de un verdadero converso, sin embargo, encuentran medios gradualmente para alterar sus nociones y adaptar sus principios a sus inclinaciones. Y al fin llegan a pensar que un hombre puede ser converso y, sin embargo, vivir en gran medida descuidando este deber. Con el tiempo, pueden hacer que todas las cosas se adapten bien. Una esperanza del cielo, una indulgencia a la pereza en la satisfacción de sus apetitos carnales, y vivir en gran medida una vida sin oración. De hecho, no pueden hacer que estas cosas concuerden de repente. Debe ser un trabajo de tiempo, y el transcurso del tiempo lo logrará. Gradualmente encuentran formas de proteger y defender sus conciencias contra esos poderosos enemigos, de modo que esos enemigos y una conciencia tranquila y segura pueden al final convivir bastante bien juntos. En lo que se refiere a la doctrina, donde se afirma que es costumbre de los hipócritas, después de un tiempo, en gran medida, abandonar este deber, quisiera observar. No se pretende que no puedan continuar hasta el final de la vida en una asistencia externa a la oración abierta, u oración con otros. Comúnmente pueden estar presentes en las oraciones públicas en la congregación, y también en la oración familiar. Esto, en lugares tan iluminados como este, los hombres comúnmente lo hacen antes de que siquiera estén despertados. Muchas personas viciosas, que no fingen seriedad religiosa, comúnmente asisten a las oraciones públicas en la congregación, y también a oraciones más privadas, en las familias en las que viven, a menos que las interferencias carnales, o sus placeres juveniles, y diversiones y su vana compañía los llamen, y entonces no hacen conciencia de asistir a la oración familiar. De lo contrario, pueden continuar asistiendo a la oración mientras viven, y sin embargo, pueden decirse verdaderamente que no invocan a Dios. Pues tal oración, en la manera en que se la realiza, no es propia de ellos. Están presentes solo por el bien de su crédito, o por complacer a otros. Pueden estar presentes en estas oraciones, y sin embargo, no tener una oración propia. Muchos de ellos de los que se puede decir, como en Jo 15, versículo 4, que descartan el temor y restringen la oración ante Dios, sin embargo, están frecuentemente presentes en la oración familiar y pública. Pero en gran medida abandonan la práctica de la oración secreta. Llegan a esto por grados. Al principio comienzan a ser descuidados al respecto, bajo ciertas tentaciones particulares, porque han estado fuera en compañía de jóvenes, o han estado muy ocupados con negocios mundanos. Lo omiten una vez. Después de eso, omiten más fácilmente de nuevo. Así, pronto se vuelve algo frecuente para ellos omitirlo, y después de un tiempo, llega a tal punto que raramente lo practican. Quizás lo practiquen los días de reposo, y a veces otros días. Pero han dejado de hacer una práctica constante de retirarse diariamente para adorar a Dios y buscar su rostro en lugares secretos. A veces hacen un poco para calmar la conciencia y mantener viva su vieja esperanza, porque sería impactante para ellos, incluso después de todas sus habilidades y maniobras con sus conciencias, llamarse a sí mismos con versos, y sin embargo, vivir totalmente sin oración. Sin embargo, en gran medida, han abandonado la práctica de la oración secreta. Ahora bien. Tercero. Las razones por las cuales esta es la costumbre de los hipócritas. Los hipócritas nunca han recibido el espíritu de la oración. Pueden haber sido incitados a la ejecución externa de este deber, y eso con mucho fervor y afecto, y aún así siempre haber estado desprovistos del verdadero espíritu de oración. El espíritu de oración es el Espíritu Santo, un espíritu lleno de gracia. Leemos acerca del espíritu de gracia y súplica en Zacarías 3, versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y súplica. Donde hay un verdadero espíritu de súplica, hay un espíritu de gracia. El verdadero espíritu de oración no es otro que el propio Espíritu Santo de Dios, morando en los corazones de los santos. Y como este espíritu viene de Dios, así tiende naturalmente hacia Dios en suspiros y anhelos santos. Naturalmente lleva a Dios a conversar con él mediante la oración. Por eso se dice que el espíritu intercede por los santos con gemidos indecibles. Romanos 8, versículo 26. La esperanza que el hipócrita tiene de su buen estado elimina la fuerza que el mandamiento de Dios tenía antes sobre su conciencia, de modo que ahora se atreve a descuidar un deber tan claro. El mandato que requiere la práctica del deber de oración es sumamente claro. Está en Mateo 26, versículo 41. Velen y oren para que no caigan en tentación. Está en Efesios 6, versículo 18. Orando siempre con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También se encuentra Mateo 6, versículo 6. Y cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora tu padre que está en secreto. Mientras el hipócrita estaba, según su propia aprehensión, en constante peligro de ir al infierno, no se atrevía a desobedecer estos mandamientos. Pero desde que él piensa que está salvo del infierno, se ha vuelto audaz, se atreve a vivir descuidando el mandamiento más claro de la Biblia. Es la costumbre de los hipócritas, después de un tiempo, regresar a prácticas pecaminosas, lo cual tiende a alejarlos de la oración. Mientras estaban bajo convicción, reformaron sus vidas y caminaron con mucha precisión. Esta reforma continúa por un corto tiempo quizás después de su supuesta conversión, mientras están muy afectados con la esperanza y el falso consuelo. Pero a medida que estas cosas desaparecen, sus viejos vicios reviven, y gradualmente regresan como el perro a su vómito, y la cerda lavada a su revolcadero en el lodo. Vuelven a sus prácticas sensuales, a sus prácticas mundanas, a sus prácticas orgullosas y contenciosas, como antes. Y no es de extrañar que esto los haga abandonar sus aposentos. Pecar y orar no concuerdan bien. Si un hombre es constante en el deber de la oración secreta, esto tenderá a refrenarlo de pecar voluntariamente. Así que, por otro lado, si se permite prácticas pecaminosas, esto lo refrenará de orar. Le dará un giro completamente distinto a su mente, de modo que no tendrá disposición para practicar tal deber. Será contrario a él. Un hombre que sabe que vive en pecado contra Dios no estará inclinado a entrar diariamente en la presencia de Dios, sino que estará inclinado a huir de su presencia. Como Adán, cuando comió del fruto prohibido, huyó de Dios y se escondió entre los árboles del jardín. Mantener el deber de orar después de haberse entregado a sus lujurias tendería en gran medida a inquietar la conciencia de un hombre. Daría ventaja a su conciencia para testificar enérgicamente en su contra. Si viniera de su maldad a la presencia de Dios inmediatamente para hablarle, su conciencia, por así decirlo, volaría en su rostro. Por lo tanto, los hipócritas, a medida que gradualmente admiten sus prácticas impías, excluyen la oración. Los hipócritas nunca calculan el costo de la perseverancia en la búsqueda de Dios y de seguirlo hasta el fin de la vida. Continuar insistentemente en la oración con toda perseverancia hasta el fin de la vida requiere mucho cuidado, vigilancia y trabajo. Porque se opone mucho a ello la carne, el mundo y el diablo. Y los cristianos encuentran muchas tentaciones para abandonar esta práctica. El que quiera perseverar en este deber debe ser laborioso en la religión en general. Pero los hipócritas nunca calcularon el costo de tal labor, es decir, nunca estuvieron preparados en la disposición de sus mentes para entregar sus vidas al servicio de Dios y a los deberes de la religión. Por lo tanto, no es de extrañar si se cansan y lo abandonan, después de haber continuado por un tiempo, ya que sus afectos se han ido y encuentran que la oración les resulta cada vez más pesada y tediosa. Los hipócritas no tienen intereses en esas promesas llenas de gracia que Dios ha hecho a su pueblo, de esos suministros espirituales que son necesarios para sostenerlos en el camino de su deber hasta el fin. Dios ha prometido a los verdaderos santos que no los abandonarán. Jeremías 23, versículo 40. Pondré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Ha prometido que los mantendrán el camino de su deber. En primera de Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24. Y el Dios de paso santifique por completo. Y ruego Dios que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean conservados sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, quien también lo hará. Pero los hipócritas no tienen intereses en estas cosas y otras promesas similares, y por lo tanto, están expuestos a caer. Si Dios no sostiene a los hombres, no hay dependencia en su firmeza. Si el Espíritu de Dios se aparta de ellos, pronto se volverán descuidados y profanos, y habrá un fin para su devoción y piedad aparentes. Aplicación. Puede ser en un uso de exhortación en dos ramas. Exhortaría a aquellos que han alimentado la esperanza de ser verdaderos conversos, y que sin embargo, desde su supuesta conversión, han abandonado el deber de la oración secreta, y comúnmente se permiten omitirla, a desechar esa esperanza. Si has dejado de invocar a Dios, es hora de que dejes de esperar y halagarte con la imaginación de que eres un hijo de Dios. Probablemente, hacer esto será algo muy difícil para ti. Es difícil para un hombre soltar una esperanza del cielo, a la que una vez se permitió aferrarse, y que ha retenido durante un tiempo considerable. La verdadera conversión es algo raro, pero que los hombres abandonen una falsa esperanza de conversión, una vez que se han asentado y establecido en ella, y la han mantenido durante algún tiempo, es mucho más raro. Aquellos aspectos en los hombres que, si fueran conocidos por otros, serían suficientes para convencer a los demás de que son hipócritas, no los convencerán a ellos mismos. Y aquellas cosas que serían suficientes para convencerlos acerca de otros, y hacer que los descarten totalmente de su caridad, no serán suficientes para convencerlos acerca de sí mismos. Pueden hacer mayores concesiones para sí mismos que para los demás. Pueden encontrar formas de resolver objeciones contra su propia esperanza, cuando no pueden encontrar ninguna en un caso similar para su vecino. Pero si tu caso es tal como se menciona en la doctrina, es seguramente tiempo de que busques una esperanza mejor, y otro trabajo del Espíritu de Dios que el que ya has experimentado, algo más profundo y efectivo. Cuando ves y descubres por experiencia que la semilla que fue sembrada en tu corazón, aunque al principio brotó y parecía florecer, está marchitándose, ya sea por el calor del sol, o ahogada por los espinos, esto muestra qué tipo de terreno fue sembrada la semilla, que es tierra pedregosa o llena de espinos, y que por lo tanto es necesario que pases por otro cambio, donde tu corazón pueda convertirse en buen terreno, que produzca fruto con paciencia. No insisto en esto como razón para que no descartes tu esperanza, que tuviste el juicio de otros, que el cambio del cual fuiste sujeto fue correcto. Es un asunto menor ser juzgado por el juicio del hombre, ya sea que seas aprobado o condenado, y ya sea por un ministro o por la gente, sabia o no. Primera de Corintios 4, versículo 3, es una cosa muy pequeña que yo sea juzgado por vosotros o por el juicio del hombre. Si tu bondad ha resultado ser como la nube de la mañana y el rocío temprano, si eres uno de aquellos que han abandonado a Dios y han dejado de invocar su nombre, tienes el juicio de Dios y la sentencia de Dios en las Escrituras en tu contra, lo cual es mil veces más que tener el juicio de todos los hombres y ministros sabios y piadosos del mundo a tu favor. Otros, basándose en tu relato de las cosas, podrían haber estado obligados a tener caridad contigo y a pensar que, siempre que no estuvieras equivocado y en tu relato no representaras mal las cosas o las expresaras con términos equivocados, realmente te habías convertido. Pero qué miserable fundamento es este para construir una esperanza sobre tu estado eterno. Aquí te pido que prestes atención a alguna cosa en particular que tengo que decirte sobre tu esperanza. ¿Por qué retendrías esa esperanza que, por experiencia evidente, descubres que te envenena? ¿Es razonable pensar que una esperanza santa, una esperanza que viene del cielo, tendría tal influencia? Ciertamente no. Nada con tal influencia maligna proviene de ese mundo de pureza y gloria. No crece veneno en el paraíso de Dios. La misma esperanza que lleva a los hombres a pecar en este mundo conduciría al infierno en el futuro. ¿Por qué entonces conservarías una esperanza de la cual tu propia experiencia te muestra la mala tendencia, en que te anima a llevar una vida perversa? Porque ciertamente esa vida es una vida impía en la que vives en el descuido de un deber tan conocido como el de la oración secreta y en la desobediencia de un mandato tan claro de Dios como el que ordena este deber. ¿Pero no es un camino de desobediencia a Dios un camino hacia el infierno? Si tu propia experiencia sobre la naturaleza y tendencia de tu esperanza no te convence de su falsedad, ¿qué lo hará? ¿Estás resuelto a mantener tu esperanza, aunque demuestras ser tan infundada y perjudicial? ¿La sostendrás hasta que vayas al infierno con ella? Muchos hombres se aferran a una falsa esperanza y la abrazan tan estrechamente que nunca la sueltan hasta que las llamas del infierno hacen que sus brazos se suelten y abandonen su agarre. Considera cómo responderás en el día del juicio cuando Dios te llame a rendir cuentas por tu insensatez, al descansar en tal esperanza. ¿Será una respuesta suficiente decir que tenías la caridad de otros y que pensaban que tu conversión era correcta? Ciertamente es una tontería para los hombres imaginar que Dios no tuvo más sabiduría o no pudo idear otra forma de otorgar consuelo y esperanza de vida eterna que una que debería alentar a los hombres abandonarlo. ¿Cómo es tu actuar, al hacer como lo haces, coherente al amar a Dios sobre todo? Si no tienes el espíritu para amar a Dios por encima de tus amigos terrenales más queridos y tus disfrutes terrenales más placenteros, las escrituras son muy claras y completas al respecto, que no eres verdadero cristiano. Pero si realmente tuvieras ese espíritu, ¿te cansarías de la práctica de acercarte a él y te volverías habitualmente tan reacio a ella como para descartar un deber tan evidente? Tu restricción en la oración ante Dios no solo es incompatible con el amor, sino también con el temor de Dios. Es un argumento de que descartas el temor, como se manifiesta en este texto, Job 15, versículo 4. Sí, descartas el temor y restringes la oración ante Dios. Mientras vives en la transgresión de un mandato tan claro de Dios, muestras evidentemente que no hay temor de Dios ante tus ojos. Considera cómo vivir en tal descuido es incompatible con llevar una vida santa. Las escrituras nos instruyen abundantemente que los verdaderos cristianos llevan una vida santa. Pero ¿cómo es una vida, en gran medida sin oración, coherente con una vida santa? Una vida santa es una vida de fe. La vida que los verdaderos cristianos viven en el mundo, la viven por la fe del Hijo de Dios. Pero ¿quién puede creer que el hombre que vive por la fe, que vive sin la oración, que es la expresión natural de la fe? Una vida sin oración está lejos de ser una vida santa, es una vida profana. Aquel que vive así, vive como un pagano. Aquel que vive una vida sin oración, vive sin Dios en el mundo. Si vives en el descuido de la oración secreta, muestras tu buena voluntad para descuidar toda la oración a Dios. Quien solo ora cuando ora con otros, no oraría en absoluto si no fuera porque los ojos de los demás están sobre él. Quien no ora donde solo Dios lo ve, claramente no ora en absoluto con respecto a Dios, o en consideración a su vista omnipresente. Y por lo tanto, en efecto, descarta toda la oración. Y quien descarta la oración, en efecto descarta toda la adoración a Dios, de la cual la oración es el principal deber. Ahora, ¡qué miserable santo es aquel que no adora a Dios! Quien descarta la adoración a Dios, en efecto descarta a Dios mismo. Se niega a reconocerlo a conversar con él como su Dios. Porque la forma en que los hombres reconocen a Dios y conversan con él como su Dios, es adorándolo. ¿Cómo puedes esperar morar con Dios para siempre, si lo descuidas y lo abandonas aquí? Esta práctica muestra que no colocas tu felicidad en Dios, en su cercanía y comunión con él. Quien se niega a venir, visitar y conversar con un amigo, y que en gran medida lo abandona, cuando es abundantemente invitado e instado a venir, claramente muestra que no coloca su felicidad en la compañía y conversación de ese amigo. Ahora, si este es tu caso respecto a Dios, entonces, ¿cómo puedes esperar tener como tu felicidad para toda la eternidad estar con Dios y disfrutar de la santa comunión con él? Aquellos que esperan haberse convertido y que han dejado en gran medida el deber de la oración secreta, y cuyo modo es habitualmente descuidarlo, deben considerar seriamente estas cosas por su propio bien. Porque, ¿que les beneficiará complacerse con esto mientras viven, que les fallará al final y los dejarán una desilusión temerosa y asombrosa? Es probable que algunos de ustedes que han tenido una buena opinión de su estado y se han considerado convertidos, pero que han dejado en gran medida el deber de la oración secreta, esta noche asistan a la oración secreta y continúen haciéndolo por un tiempo después de escuchar este sermón, para resolver la dificultad y la objeción que se hace en contra de la verdad de su esperanza. Pero esto no durará. Como ha sucedido en anteriores ocasiones similares, lo que ahora escuchas tendrá un efecto solo por un corto tiempo. Cuando los negocios y preocupaciones del mundo comiencen a agobiarte nuevamente, o la próxima vez que salgas en compañía de jóvenes, es probable que vuelvas a descuidar este deber. No es probable que seas constante y perseverante en este deber hasta que hayas obtenido un mejor principio en tu corazón. Los arroyos que no tienen manantiales para alimentarlos se secarán. La sequía y el calor consumen las aguas de la nieve. Sin ninguna semilla celestial que permanezca en ellos, los hombres pueden, siempre que se encuentren entre los piadosos, continuar toda su vida hablando como santos. Pueden, por el bien de su crédito, hablar de lo que han experimentado, pero sus actos no perdurarán. Pueden continuar hablando de sus experiencias internas y, sin embargo, vivir en el descuido de la oración secreta y de los otros deberes. Segundo, quisiera aprovechar esta doctrina para exhortar a todos a perseverar en el deber de la oración. Esta exhortación se insiste mucho en la palabra de Dios. Se insiste en el Antiguo Testamento. En Primera de Crónicas 16, versículo 11, Buscad al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente. En Isaías 62, 7, Y los que traen memoria del Señor, no descansen ni de día ni de noche, diciendo, No des reposo, oh Señor, al que te recuerda. Es decir, no te calles en cuanto a la voz de la oración, cuando es evidente por las palabras siguientes. A Israel de antaño se le reprocha por cansarse del deber de la oración. En Isaías 43, 22, Y no me invocaste, oh Jacob, sino que te cansaste de mí, oh Israel. La perseverancia en el deber de la oración se insiste mucho en el Nuevo Testamento, como en el principio de Lucas 18. Es necesario siempre orar, y no desmayar. Es decir, no desanimarse o cansarse del deber, sino siempre continuar en él. Nuevamente en Lucas 21, versículo 36, Velad pues, orando en todo tiempo. Tenemos el ejemplo de Ana la profetisa, puesto ante nosotros. Lucas 2, versículos 36 al 38. Quien, aunque había vivido más de 100 años, nunca se cansó de este deber. Se dice, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Cornelio también es elogiado por su constancia en este deber. Se dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Hechos 10, versículo 2. El apóstol Pablo, en sus epístolas, insiste mucho en la constancia de este deber. Romanos 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En Efesios 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Colosenses 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17. Orad sin cesar. Y de igual forma el apóstol Pedro, en Primera de Pedro 4, versículo 7. Sed pues sobrios, y velad en oración. De esta manera, la Escritura insiste abundantemente que deberíamos perseverar en el deber de la oración, lo que muestra que es de gran importancia que perseveremos. Si lo contrario es la manera de los hipócritas, como se ha mostrado en la doctrina, entonces seguramente debemos cuidarnos de esa levadura. Pero aquí se considera particularmente las siguientes cosas como motivo para perseverar en este deber. La perseverancia en el camino del deber es necesaria para la salvación y se declara abundantemente así en las Escrituras. Como en Isaías 64, versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría obra justicia, de los que se acuerdan de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en aquellos está la perpetuidad y seremos salvos. En Hebreos 10, versículos 38 al 39. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En Romanos 11, versículo 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Muchos, cuando piensan que están convertidos, parecen imaginar que su trabajo está hecho, y que no hay nada más necesario para ir al cielo. En realidad, la perseverancia en la santidad de vida no es necesaria para la salvación, como la justicia por la cual se obtiene el derecho a la salvación. Tampoco es necesario perseverar en la santidad de la vida para obtener la justicia por la cual somos justificados. Porque tan pronto como un alma haya creído en Cristo, o haya ejercido un acto de fe en Él, se convierte en merecedora de su justicia y de todas las promesas compradas por ella. Pero perseverar en el camino del deber es necesario para la salvación, como un acompañamiento y evidencia de un título a la salvación. Nunca hay un título a la salvación sin Él, aunque no sea la justicia por la cual se obtiene un título a la salvación. Es necesario para la salvación, ya que es la consecuencia necesaria de la verdadera fe. Es una evidencia que siempre acompaña la rectitud, y su defecto es la evidencia infalible de la falsa rectitud. En el Salmo 125, versículos 4 y 5, Haz bien, oh Señor, a los buenos y a los rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Se menciona como una evidencia de que los corazones de los hijos de Israel no estaban bien con Dios, que no perseveraban en los caminos de la santidad. En el Salmo 78, versículo 8, Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con su Dios su Espíritu. Cristo da esto como una característica distintiva de aquellos que son verdaderamente sus discípulos, y de una verdadera y salvadora fe, que es acompañada de perseverancia en la obediencia de la palabra de Cristo. Juan 8, versículo 31, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Se menciona esto como una evidencia necesaria de su interés en Cristo. En Hebreos 3, versículo 14, Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La perseverancia no es sólo un concominante y evidencia necesaria de un título a la salvación, sino también un prerequisito necesario para la posesión real de la vida eterna. Es el único camino al cielo, el camino estrecho que lleva la vida. Por lo tanto, Cristo exhorta a la iglesia de Filadelfia a perseverar en las santidades de esta consideración, que era necesario para obtener la corona. Apocalipsis 3, versículo 11, He aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Es necesario no sólo que las personas hayan estado caminando en el camino del deber, sino que se encuentren haciendo así cuando Cristo venga. En Lucas 12, versículo 43, Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Perseverar hasta el final se menciona a menudo como la condición de la salvación real. En Mateo 10, versículo 22, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y en Apocalipsis 2, versículo 10, Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Para perseverar en el camino del deber, es necesaria tu propia atención y vigilancia. Aunque se promete que los verdaderos santos perseverarán, eso no es un argumento de que su atención y vigilancia no sean necesarias para ello, porque su cuidado de guardar los mandamientos de Dios es lo prometido. Si los santos fallaran en el cuidado, la vigilancia y la diligencia para perseverar en la santidad, ese fallo en su cuidado y diligencia sería en sí mismo un fallo en la santidad. Aquellos que no perseveran en la vigilancia y diligencia, no perseverarán en la santidad de vida, pues la santidad de vida consiste en gran parte en la vigilancia y diligencia para guardar los mandamientos de Dios. Es una promesa del pacto de gracia que los santos guardarán los mandamientos de Dios. Ezequiel 11, versículos 19 y 20. Pero eso no es argumento de que no tengan necesidad de cuidarse para guardar estos mandamientos, o de hacer su deber. Así que la promesa de Dios de que los santos perseverarán en la santidad, no es un argumento de que no sea necesario que tengan cuidado de no caer. Por lo tanto, las Escrituras advierten abundantemente a los hombres que vigilen diligentemente y presten seria atención para no caer. Primera de Corintios 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En Hebreos 3, versículos 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque de Cristo somos hechos participantes, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En Hebreos 4, versículo 1. Tengamos pues temor, no sea que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En Segunda de Pedro 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. En Segunda de Juan 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ven como las Escrituras instan con fervor a los cristianos a que presten diligentemente atención a sí mismos para no caer, y ciertamente, estas advertencias no son sin razón. Las Escrituras insisten particularmente en la vigilancia para perseverar en el deber de la oración. Velad y orad, dice Cristo, lo que implica que debemos velar por orar, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4, versículo 7. Implica que debemos vigilar contra la negligencia de la oración, así como contra otros pecados. El apóstol, en lugares que ya han sido mencionados, nos dirige a orar con toda oración, velando con toda perseverancia, y a continuar en oración, y velar en lo mismo. No es de extrañar que los apóstoles insistieran tanto en la vigilancia para continuar en la oración con toda perseverancia, porque hay muchas tentaciones para descuidar este deber. Primero para ser inconstante en él, y de vez en cuando omitirlo. Luego en gran medida para descuidarlo. El diablo vigila para alejarnos de Dios, y para impedirnos acudir a él en oración. Estamos rodeados de un objeto tentador tras otro, negocios y diversiones. Especialmente nos encontramos con muchas cosas que son grandes tentaciones para descuidar este deber. Para motivarte a perseverar en el deber de la oración, considera cuánto siempre necesitan la ayuda de Dios. Si las personas que antes asistían a este deber lo abandonan, el lenguaje es que ahora ya no necesitan más ayuda de Dios, que ya no tienen más ocasión de acudir a Dios con peticiones y súplicas. Cuando de hecho es en Dios en quien vivimos, nos movemos y existimos. No podemos respirar sin su ayuda. Necesitas su ayuda todos los días, para el suministro de tus necesidades externas, y especialmente necesitas de él para ayudar a tu alma. Sin su protección inmediatamente caerían en manos del diablo, quien siempre está como un león rugiente, listo siempre que se le permita, para atacar las almas de los hombres y devorarlas. Si Dios realmente preservara nuestras vidas, pero de otra manera nos abandonara y nos dejara a nosotros mismos, seríamos más miserables. Nuestras vidas serían una maldición para nosotros. Aquellos que están convertidos, si Dios los abandonara, pronto caerían totalmente de un estado de gracia a un estado más miserable que nunca estuvieron antes de su conversión. No tienen fuerza propia para resistir a esos poderosos enemigos que los rodean. El pecado y Satanás inmediatamente los llevarían, como una poderosa inundación, si Dios los abandonara. Necesitas suministros diarios de Dios. Sin Dios, no puedes recibir luz espiritual ni consuelo. No puedes ejercer gracia. No puedes dar fruto. Sin Dios, sus almas se marchitarán y desfallecerán, y caerán en un estado más desdichado. Necesitas continuamente las instrucciones y direcciones de Dios. ¿Qué puede hacer un niño pequeño en un vasto desierto aullante, sin alguien que lo guíe y lo conduzca por el camino correcto? Sin Dios, pronto caerás en trampas y fosas y muchas calamidades fatales. Viendo, por lo tanto, que necesitas continuamente la ayuda de Dios, ¿no es razonable que la busques continuamente en Él y perseverantemente reconozcas tu dependencia de Él al recurrir a Él, para exponer tus necesidades ante Él y ofrecerle tus peticiones en oración? Consideremos cuán miserable seríamos si dejamos de orar y Dios al mismo tiempo dejara de preocuparse por nosotros o de ofrecernos más suministros de su gracia. No podemos beneficiar a Dios con nuestra constancia en la oración, y si lo abandonamos, Dios no sufrirá ningún daño. Él no necesita nuestras oraciones. Pero si Dios deja de preocuparse por nosotros y de ayudarnos, inmediatamente nos hundimos. No podemos hacer nada. No podemos recibir nada sin Él. Considera el gran beneficio de una asistencia constante, diligente y perseverante en este deber. Es uno de los medios más grandes y excelentes de nutrir la nueva naturaleza y de hacer que el alma florezca y prospere. Es un excelente medio para mantener una relación con Dios y crecer en el conocimiento de Dios. Es el camino hacia una vida de comunión con Dios. Es un excelente medio para apartar el corazón de las vanidades del mundo y hacer que la mente converse en el cielo. Es un excelente preservativo contra el pecado y las astucias del diablo, y es un poderoso antídoto contra el veneno de la antigua serpiente. Es un deber mediante el cual se deriva fuerza de Dios contra las pasiones y corrupciones del corazón y las trampas del mundo. Tiene una gran tendencia a mantener el alma en un estado de vigilia y a llevarnos a un caminar estricto con Dios y a una vida que será fructífera en tales buenas obras, que tiendan a adornar la doctrina de Cristo y hacer que nuestra luz brille ante los demás, para que ellos, viendo nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y si el deber se atiende constantemente y diligentemente, será un deber muy agradable. La asistencia negligente y perezosa en él, y la inestabilidad en él, son las causas que lo hacen una carga tan grande como lo es para algunas personas. Su pereza en él tiene naturalmente el efecto de engendrar un disgusto del deber y una gran indisposición hacia él. Pero si se atiende constante y diligentemente, es uno de los mejores medios para llevar no solo una vida cristiana y amable, sino también agradable, una vida de dulce comunión con Cristo y del disfrute abundante de la luz de su rostro. Además, el gran poder que tiene la oración, cuando se atiende debidamente con Dios, es digno de tu atención. Por ella los hombres se vuelven como Jacob, que como príncipe tuvo poder con Dios, y prevaleció cuando luchó con Dios por la bendición. Mira el poder de la oración representado en Santiago 5, versículos 16 y 18. Por estas cosas puedes ser sensible en cuanto perderás y descuidas este gran deber de invocar a Dios, y cuán mal consultarás tu propio interés con tal negligencia. Concluyo mi discurso con dos indicaciones para la constancia y perseverancia en este deber. Estén alerta contra los primeros indicios de negligencia de este deber. Las personas que han practicado este deber por un tiempo y luego lo descuidan, comúnmente lo abandonan poco a poco. Mientras sus convicciones y afectos religiosos perduren, son muy constantes en sus momentos de oración solitaria, y ningún negocio mundano, compañía o diversión los detiene. Pero a medida que sus convicciones y afectos comienzan a desvanecerse, empiezan a encontrar excusas para a veces descuidarlo. Ahora están muy ocupados, ahora tienen tales y cuales cosas que atender, o hay ciertos inconvenientes en el camino, que los persuaden a sí mismos de que pueden omitirlo justificadamente por esta vez. Después, con frecuencia resulta que tienen algo que les impide, algo que llaman una justa excusa. Con el tiempo, un impedimento menor se convierte en una excusa suficiente, a diferencia de lo que se permitía al principio. Así, la persona poco a poco contrae un hábito cada vez mayor de descuidar la oración, y se sienta cada vez más indispuesta hacia ella. Y cuando lo realiza, lo hace de una manera tan pobre, monótona, sin corazón y miserable, que él mismo dice que sería igual no hacerlo. Así, utiliza su propia desidia e indiferencia como excusa para descuidarla por completo, o al menos para vivir en gran medida descuidándola. De esta manera, Satanás y las propias corrupciones de los hombres los engañan hacia su propia ruina. Por lo tanto, cuidado con los primeros signos de negligencia, estén alerta contra las tentaciones hacia ella. Tengan cuidado de cómo comienzan a permitirse excusas. Sean vigilantes para mantener el deber en su máxima expresión. No dejen que empiecen a hundirse. Porque cuando cedes, aunque sea un poco, es como ceder a un enemigo en el campo de batalla. El primer inicio de una retirada alienta enormemente al enemigo, y debilita a los soldados en retirada. Permítanme aconsejarles que abandonen todas aquellas prácticas que, según su experiencia, les indisponen para el deber de la oración secreta. Examinen las cosas en las que se han permitido, y pregunten si han tenido este efecto. Pueden reflexionar sobre su comportamiento pasado, y sin duda, con una consideración imparcial, pueden juzgar las prácticas y rumbos en los que se han permitido. En particular, que los jóvenes examinen su manera de relacionarse, y el ciclo de diversiones en el que, con sus compañeros, se han permitido. Solo les pido que consulten a sus propias conciencias sobre cuál ha sido el efecto de estas cosas, con respecto a su asistencia al deber de la oración secreta. ¿No han encontrado que tales prácticas han llevado al descuido de este deber? ¿No han descubierto que después de ellas han estado más indisponibles para él, y menos concienzudos y cuidadosos al atenderlo? ¿No han sido, de vez en cuando, realmente los medios de descuidarlo? Si no pueden negar que este realmente es su caso, entonces, si buscan el bien de sus almas, abandonen estas prácticas. Cualquiera que sea su defensa para ellas, como que no hay un daño en ellas, o que hay un tiempo para todo, y similares, si encuentran este daño en las consecuencias de ellas, es hora de que las abandonen. Y si valoran el cielo más que un pequeño divertimiento mundial, si valora más la gloria eterna que un baile o una canción, las dejarán. Si estas cosas son lícitas en sí mismas, pero si su experiencia muestra que están acompañadas de una consecuencia, como la que he mencionado ahora, es suficiente. Es lícito por sí mismo para ustedes disfrutar de su mano derecha y su ojo derecho, pero si, por experiencia, encuentran que les hacen pecar, es hora de que se corten la una y saquen el otro, como preferirían ir al cielo sin ellos que al infierno con ellos, a ese lugar de tormento donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Hipócritas deficientes en el deber de la oración, por Jonathan Edwards